Ciudadanos del municipio de Santa María, Atzompa, demandan la conclusión del libramiento sur debido a que en la calle de libramiento a San Lorenzo ha generado afectaciones para los ciudadanos. En temporada de lluvias, esta carretera es intransitable. Aunado a esto, denuncian omisión a sus demandas por parte de las autoridades del municipio de Atzompa y el gobierno del estado de Oaxaca, debido a que no cuentan con servicios básicos como drenaje y agua potable. En 2012, inició el plan para la construcción de esta obra diseñada para descongestionar el tráfico vehicular en la zona metropolitana y que también permitiría llegar más rápido al Istmo de Tehuantepec y la costa, así como para conectar las carreteras federales de Guajuapan, Telixlahuaca, Oaxaca en Puerto Escondido, Oaxaca Pochutla y Oaxaca Tehuantepec. Sin embargo, a pesar de que en 2013 la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable afirmó que existía un acuerdo con las comunidades opositoras, los trabajos no se realizaron. Esta obra incluye las comunidades de Soledad Etla, San Lorenzo Cacautepec, San Felipe Tejalapan, Atzompa, San Pedro Exlahuaca, Jojo Cotlán, Cuilapan, Sachila, Reyes Mantecón y San Bartolo Coyotepec. Pues la verdad, pues no apoyan, pues, no apoyan y si van, pues, que tienen otros por otro lado y no pueden por acá, que después ya tiene como dos años que dijeron igual y lo mismo, no han hecho nada ahí. Ahí necesitamos este carro de basura, necesitamos ahí otras cosas, pero no, no hacen caso de hacerlo. Va uno y no hay recursos. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MBM Televisión, Karime Cruz.